Estoy contento de estar acá y bueno, tengo que agarrar ritmo que es lo único que me falta, creo. Saliste en la primera jugada a punto de marcar incluso un gol, ¿no? Sí, sí, se me quedó, venía por ahí no tan fino con la pelota, tengo que agarrar ese ritmo que tienen por ahí mis compañeros, pero bueno, con las semanas de entrenamiento lo voy a agarrar. Supongo que hoy un día también un poco para el recuerdo, ¿no? De busco la camiseta de Sevilla, ante River Plate, victoria, bueno, ha salido todo bien, ¿no? Sí, sí, por suerte era lo que queríamos ganar, siempre ganar y empezar ganando y con muchas ganas. Es lo que el grupo este quiere, es muy ganador y muy ambicioso, así que me voy a contagiar de eso. Ha corrido peligro el partido, ¿no? Un par de horas ahí de espera sin saber si se jugaba o si no. Sí, sí, un poco de incertidumbre, pero teníamos muchas ganas de jugar y de empezar con los partidos porque se vienen cosas muy importantes. ¿Adaptado o con las ideas claras de lo que quiere el entrenador, aunque partís todos un poquito de cero con la intención de ganar un puesto y de jugar en un nuevo sistema? Sí, 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 creo que es muy importante saber que la idea de él es lo que nos pide y tratar de hacerlo a la perfección para poder no tener errores y de ahí van a salir los resultados y los buenos partidos. A esto es Joaquín, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.